El gobernador del estado de Baja California, José Guadalupe Osunemillan, en el evento del Centro de Artes Musicales pidió la ayuda del presidente Enrique Peña Nieto para la construcción del Zócalo 11 de Julio en la ciudad de Tijuana, esto como una necesidad de espacios públicos para que el fomento de la convivencia y la difusión de las artes y la cultura. Quiero pedirle, señor presidente, que nos ayude a concretar la plaza 11 de Julio. Este proyecto, señor presidente, que ha concebido los tijuanenses como el punto de encuentro de las familias tijuanenses, de las que son de aquí, pero también de los millones que no lo son y que hemos venido de otras regiones del país y nos ha acogido esta generosa ciudad, pero que requieren de un punto simbólico de rayo, de un punto en el que se una ese crisol de la mexicanidad que distingue a Tijuana. Ese punto de encuentro es la plaza 11 de Julio, un proyecto cultural que sabemos que cuando usted lo conozca, nos ayudará a hacerlo realidad. Enrique Peña Nieto, quien visita por primera vez esta frontera como presidente en función, habló sobre la necesidad de los proyectos culturales y ciudadanos, así como el apoyo que su administración le dará a las obras, como el Zócalo 11 de Julio. El 12 de diciembre y precisamente en un 12 del mes 12 del año 12, en este primer espacio o en este primer evento cultural que hoy llevamos a cabo aquí en Tijuana, quiero reiterar mi compromiso para que este gobierno fortalezca la actividad cultural y los espacios de cultura al que tengan alcance y al que tengan mayor contacto todos los mexicanos. Y hago votos por que este proyecto de éxito se multiplique y el que aquí hoy estamos presenciando siga teniendo mayores éxitos, siga siendo una mayor contribución a la formación y preparación de las nuevas juventudes. Muchísimas felicidades. Se espera que este próximo 2013 se continúe con los avances en construcción de la plaza 11 de Julio, un espacio necesario para los tijuanenses. Síntesis Yolanda Morales.